Hola, hoy vengo a hablarte del duelo anticipado o también se puede llamar anticipatorio. Es el duelo que aparece cuando a un ser querido nuestro se le diagnostica una enfermedad terminal y le quedan ya meses de vida. Este duelo afecta tanto al enfermo como a los familiares que también están en duelo. Entonces te voy a ir dando unas pautas primero para el enfermo y después para los familiares. En cuanto a las necesidades del enfermo para poder cumplirlas es importante que la familia rompa lo que llamamos la conspiración del silencio. Esto de fingir que no pasa nada cuando estés bien y salgas del hospital vamos a hacer tal cosa o no te preocupes de esas cosas porque tú te vas a poner bien. Porque en la mayoría de los casos lo que suele suceder es que los familiares por un lado saben que el enfermo va a morir y el enfermo por otro lado también lo sabe. Sin embargo entre ellos no lo comunican porque tienen miedo. Entonces este es el miedo principal que hay que vencer, la conspiración del silencio. Y para ello ya normalmente en las unidades de paliativos hay psicólogos o expertos en duelo, asesores espirituales que ya pueden acompañar a las familias en este momento tan significativo de sus vidas. Y si no es así pues os recomiendo que busquéis ayuda porque este acompañamiento es importante. Te voy contando lo que necesita el enfermo una vez que él es consciente de que su vida tiene un final, porque va pasando por distintas necesidades. La primera de todas suele ser que quiere dejar cerrados todos los temas de tipo legal, de tipo económico, testamento, etcétera, porque quiere facilitar el futuro a sus familiares. Esa es una necesidad importante para él o para ella. Y una vez que eso lo han cubierto y ya lo han dejado todo arreglado, empiezan a ocuparse más de ellos mismos. Manifiestan esa necesidad de hablar de su vida, de buscarle un sentido, de poder demostrarse a sí mismos que han hecho cosas significativas, que han criado unos hijos, han creado una familia, han sido buenos padres, buenas madres, han satisfecho las necesidades de todos los que estaban a su alrededor. Esa es una necesidad, ¿no? La de darle sentido a su vida. También quieren compartir sus pensamientos, sus sentimientos y sus miedos. Y sé que esto es difícil para los familiares, pero es una necesidad que ellos tienen. También quieren reconciliarse con el entorno. Es habitual que quieran hablar con ese familiar con el que no se hablan desde hace mucho tiempo, que quieran agradecer, que quieran perdonar, ser perdonados. Entonces, siempre que podamos facilitarle estas tareas es muy positivo, tanto para el enfermo como para los familiares que están acompañando en este momento. También suele aparecer con un aumento de la necesidad del afecto físico. Aunque esta persona haya sido, pues, distante a lo largo de su vida y no haya sido propensa a dar abrazos ni besos, en esta última etapa sí que lo agradecen mucho. Entonces, no tengas miedo de acercarte, de abrazarle, de darle besos, de cogerle la mano, ponerle la mano en la pierna, etcétera. Porque es algo que ellos a lo mejor no son capaces de verbalizarlo, pero lo necesitan. También quieren hablar de esos sueños no cumplidos, ¿no? Pues, fíjate, ese viaje que nunca hicimos y que siempre nos quedamos con las ganas de hacer. Pues, me habría gustado trabajar de esto en lugar de lo que he trabajado toda la vida. Manifestar un poco todas esas cosas que les quedaron por hacer. Y siempre que sean proyectos que los familiares los puedan facilitar, pues, se pueden hacer. Lo que yo no recomiendo es que el enfermo se tumbe en la cama a mirar a la pared y al techo hasta que llegue su momento final. Si él, por ejemplo, vamos a imaginar que quería haber ido esquiar a los Alpes y ya está mal porque está tumbado y en cama, bueno, a lo mejor se puede organizar un viaje a la sierra más cercana con nieve y, bueno, pues, que esté simplemente en la nieve, que la coja, que la toque. Se pueden hacer siempre pequeños proyectos. O sea, todo lo que podamos facilitarle de cumplir sueños que no cumplieron en su momento y ahora que se puedan realizar, eso estupendo. También suele aparecer una necesidad de espiritualidad que a veces incluso les da vergüenza confesarla porque a lo mejor han sido muy ateos a lo largo de su vida y de pronto quieren que el capellán del hospital se acerque. O hablar a solas con el psicólogo o con el asesor en duelo porque de pronto se despierta esta dimensión y, bueno, pues quieren saber qué es lo que puede haber al otro lado cuando ellos mueran, si hay Dios, si hay otra vida al final de esta fase, etc. Es una necesidad que aparece. Entonces, bueno, pues nada de... Pero si tú has sido ateo toda la vida, ¿pero qué dices? No, vamos a facilitárselo porque es una necesidad que aparece en este momento. También es importante para ellos el que tengan una garantía de que el momento final va a ser tranquilo, sin sufrimiento, sin asfixia, sin dolor. O sea, que es importante pues que los médicos vayan, hablen con él y le pregunten cómo quiere que sea este último momento, si quiere, a partir de qué momento quiere ser sedado o sedada, para que todo, para que él pueda tranquilizarse y dejar estas inquietudes a un lado. Y también suelen expresar el deseo de hacerlo en casa, para estar acompañados de su familia y de los suyos y no en un hospital donde hay familiares de otros enfermos y gente entrando y saliendo. O sea, que si eso se puede hacer, también es bueno. Y luego llega el momento final, que es la despedida entre el paciente y sus seres amados. Este es un momento muy duro y sé que te va a costar estar ahí, pero permanece porque es uno de los momentos más importantes que vas a vivir en tu vida con tu ser querido. Entonces, quédate ahí llorando, lamentándote, besándole, agradeciéndole, diciéndole adiós y escuchando todo lo que él o ella te tiene que decir porque esto va a ser muy importante. Y cuando han cubierto todas estas necesidades, normalmente ya se tranquilizan, entran en una situación de paz y parece como que ya se desconectan, empiezan a hacer esa desconexión de la vida física. Y este es el momento en el que los familiares suelen entrar en episodios de ansiedad, porque ven como que él o ella ya no responde a los estímulos, ¿no? Pero bueno, aquí quedaros tranquilos porque ya está iniciando el camino hacia el otro lado y lo está haciendo en paz y ha realizado todas las tareas anteriores, o sea que todo estará bien hecho. Entonces, en cuanto a los familiares, simplemente deciros que lo más importante, aunque va a ser muy duro, es que rompáis la conspiración del silencio, que busquéis toda la ayuda que necesitéis y que estéis ahí a su lado. Y mucha tranquilidad porque no hay frases mágicas. Si él os confiesa su miedo a morir, su miedo al dolor, su miedo a que habrá al otro lado, no tienes que decir nada. No tienes que decir nada porque la mayoría de las veces ellos solo quieren expresarlo y que alguien les escuche. No están esperando una solución porque saben que no está en vuestras manos. Entonces, simplemente quédate ahí. Tu presencia, estar acompañando, llorando, agarrándole la mano, diciéndole que le quieres, lo que tú quieras. No te marches. Es lo único que necesitas, estar ahí. No hay frases mágicas. El afecto físico y la presencia. Y solo decirte que acompañar a tu ser querido en este momento final de su vida va a ser una de las cosas más significativas y más importantes que tú hagas en tu vida. Te va a fortalecer como persona. Te va a armar por dentro para la vida y simplemente que estés ahí, a pesar de todo lo duro, con miedo, pero permanece. No te digo que no vayas a tener miedo. Claro que lo vas a tener, pero permanece porque este momento no lo vas a olvidar nunca. Espero que esto te haya servido. Gracias.